Irunda la bienvenida al billete único y se convierte en el primer municipio guipuzcuano en poner en marcha el uso de la tarjeta Lurral de Bus para el transporte público urbano. Será a partir del próximo 5 de mayo. Lo antes posible se hagan con los formularios que se van a distribuir en cerca de 30 establecimientos de prensa, librerías estancos de la ciudad, lo rellenen, adjunten una fotocopia del documento nacional de identidad del pasaporte y también una fotografía de tamaño carnet e igualmente paguen 4 euros, de manera que en este mismo establecimiento al cabo de aproximadamente 5 días le den ya la tarjeta Lurral de Bus. La tarjeta se podrá recargar en cualquiera de los establecimientos donde se adquiere y la recarga puede ser de entre 5 y 300 euros. Señalar que aunque el nuevo sistema se ponga en marcha el día 5 de mayo, a lo largo de los días 5, 6 y 7 se procederá a la sustitución de los canceladores en los autobuses, por lo que se recomienda viajar con las dos tarjetas. Será a partir del día 8 cuando el antiguo Chartel Bus dejará de funcionar en todos los autobuses para dar paso al nuevo Lurral de Bus Chartela. Con la entrada de la nueva tarjeta no habrá modificaciones de precio respecto al que se tenía actualmente con el Chartel Bus. El trayecto en autobús urbano seguirá siendo de 0,54 euros. Los ciudadanos van a tener un único elemento, una única tarjeta con la que puedan viajar en un transporte público urbano de Iruna, como digo, a partir del próximo día 5 de mayo. Esta misma tarjeta ya la podrán utilizar, algunos la vienen utilizando ya para el transporte público interurbano, como es el caso de Irún-Ondarribe, Andarribe-San Sebastián. Y en el futuro estamos trabajando, están trabajando en otros ayuntamientos, entre ellos el más importante el de San Sebastián con diputación, para que también estas tarjetas se puedan utilizar en los urbanos de San Sebastián. E igualmente, muy importante e interesante será para los ciudadanos de Irún, cuando se incorpore EuscoTren y cercanías de Arronfe. Asimismo, y desde el 5 de mayo, empezarán a funcionar los paneles informativos en las paradas de autobús. En estos paneles, los usuarios tendrán información del tiempo de espera para la llegada del siguiente autobús.